¡Tenemos comunicación con Beijing! No, no tenemos, pero lo dijo conversando con la señora Irene Collar, que se encuentra entrevistando a un famoso ingeniero compatriota que está en Tonopá. Desde Tonopá, Estado de Nevada, Irene Collar para USN en Español. ¡Adelante, Montevideo! ¿Qué está sucediendo? ¡Algo terrible! El mundo ha vivido equivocado. Es una obra que estamos ensayando aquí en La Gringa, que estamos ya prontito para estrenar el 17 de abril a las 23.30 horas. Vamos a ir los viernes y los sábados. Y, bueno, son cuentos de Fontana Rosa que son siempre tan bienvenidos, con tanto humor, un humor muy conceptual, de situación también, un humor inteligente, fino. Son, como quien dice, son como cuatro cuentos resumidos o adaptados a lo que es esta obra, que lleva así el título de El mundo ha vivido equivocado, con cuatro actores dentro de los cuales me incluyo, Juanse Rodríguez, Mario Rodríguez, tenemos a los Rodríguez aquí en escena. Luego está Javier Más, Virginia Marchetti, que al mismo tiempo es un placer trabajar con ellas porque es mi amiga de toda la vida, desde los tres años que estamos juntas, así que es divino. Y Álvaro Correa, su compañero de vida, que la verdad que es un placer trabajar acá en La Gringa, en su teatro, un teatro que es tan, ya tiene tanto movimiento. Yo no había hecho tampoco nunca Fontana Rosa, creo que es una experiencia interesante para los actores. Además, bueno, trabajar un poco sobre el realismo, la verosimilitud de estos personajes y de estas historias tan cotidianas que logra Fontana Rosa, que las podemos ver en la cosa cotidiana y trabajar un autor así creo que está bueno. Además, creo que es un texto que tiene la suerte de poder llegar a todo público, que está bueno hacer propuestas donde no es, a veces uno hace o trabajan en propuestas que es como para un sector de gente y esto no pasa con esta obra, con este mundo ha vivido equivocado. En este caso, al cambiar, al terminar uno de los cuentos, porque en realidad se tomaron cuentos Fontana Rosa, se adaptaron al teatro y son historias distintas. Obviamente cambia también una situación y empieza otra. Es como un constante entrenamiento actoral. Estamos en el Teatro La Gringa, aquí en la Galería de las Américas, a partir del 17 de abril. Las funciones son los viernes y los sábados a las 23 y 30 horas, que recerden las entradas porque obviamente va a estar agotado. La gente nos vio a pasar con un cierto disco entre temor y asco. Ya más de una vez, al cruzar la calle habíamos escuchado bocinazos y frenadas, pero la diga se había dado vuelta para mirar. Nosotros sabíamos que...